Para ti, Toluco Muévelo Bailando sabroso Con la pastilla Vos es imaginative Bailando sabroso Y ahora Bailan los chamacos Bailan los chamacos Con la pastilla Bailan los chamacos Música Baila los chamacos Baila los chamacos Baila los chamacos Y ahora Bailando sabroso Con buses, el imaginarte Bailando sabroso El Dios para ti y tu amor Bailando sabroso